El episodio de hoy hablamos con uno de los mejores o un muy buen jugador de torneos en España y aparte no solo con la carga de tener que jugar torneos durante un montón de horas como si fuera un maratoniano y tener que estudiar para ser muy bueno y rendir a un alto nivel y seguir manteniendo si no superando los resultados que ya ha conseguido hasta ahora, con todo eso decide tener una escuela y eso mismo que la hace enseñárselo a otra gente y este es el invitado de hoy, es un emprendedor, una persona que no para quieta, una persona que tiene grandes resultados pero se preocupa por seguir teniéndolos y hacer que los demás también los tengan, hablas un poco de su vida, de su trayectoria, quién le ha enseñado, qué ha aprendido de la gente que le ha enseñado, a lo mejor no es justamente lo que piensas con lo que te quedas, digamos de gente muy buena que te enseña en el camino y un poco su filosofía, un poco la escuela y que están haciendo todo en esta escuela que sabréis el nombre en breves porque el invitado de hoy es David Tows. Buenas Pau, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Buenas tardes, David, ¿cómo estamos? Inicialmente, como te comentaba, la idea era traerte solo por una temática, como ha pasado con un par de invitados, pero al final dije, teniendo la oportunidad de hablar con alguien hay que sacarle jugo y creo que eres una de esas personas que tiene cositas que contar. Entonces, el primer tema por el que quería empezar, que de hecho es a través del que nos conocimos de forma casual o no casual, es a través de la escuela, de la formación, el enseñar a otra gente, el tener este rol, esta responsabilidad o este papel en la vida de alguien de este calibre, que es transmitir conocimientos para que potencialmente mejore su vida en un área determinada o en toda su vida en general. Y hablamos de la escuela Poker Evolution, ahora mismo, que tiene este nuevo nombre, y quería preguntarte cómo ves la responsabilidad que tienen los formadores en general, luego puedes llevar al mundo del póker, que es a lo mejor más específico, pero cómo ves la responsabilidad que tienen respecto a la vida y el impacto en la otra gente. Yo diría que mucha, o sea, siempre he pensado que creo que yo como profesor de póker no me puedo poner el mismo saco que un profesor normal de un bachillerato o de la ESO, entonces yo siempre pienso que, por ejemplo, no es la asignatura que te gusta, sino el profesor, ¿sabes? O sea, creo que un profesor es capaz de cambiarte la vida, básicamente porque no la vida en sí, sino porque el futuro, porque si te hace que te guste esa asignatura, lo más probable es que después acabes estudiando la carrera, y quizá como otro profesor no te hubiese gustado, es decir, yo quizá acabé estudiando ADE porque me gustaba el profe de ADE de bachillerato, si me hubiese gustado el profe de Historia, quizá hubiese... ¿Sabes? Que eso creo que tiene mucha importancia, pero como profesor de póker creo que tengo importancia porque le enseño algo a alguien que le gusta mucho eso, porque si no, no pagas para aprender, y tengo importancia como tal, pero no tanta como diría un profesor. Entonces, sí, creo que hay importancia y tengo la responsabilidad con ellos, ya que confían en mí, por lo menos. Y lo de siempre, ¿no? Esa responsabilidad hay muchas formas de digerirla, en el fondo, ¿no? Y, bueno, en tu caso, quiero entender que es desde la preparación, más allá, porque tienes tus resultados como jugador de torneos, y que de hecho, usted ya hablas un poco de esa trayectoria ahora, ¿no? Que se puede enfocar de muchas formas, digamos, en asumir esa responsabilidad, pero cuando tienes un bagaje y un conocimiento es... o por lo menos mi sensación siempre ha sido en plan de, vale, ABC, repite estos pasos, o 50 pasos, da igual el número, ¿no? Pero que lo tienes súper claro el valor que le has aportado a los demás, debido a que en ti lo has testado una y otra vez, ¿no? Y, de hecho, bueno, es tu caso, que has jugado al póker durante mucho tiempo y has tenido tus resultados ahí, con los baches del camino y con todos los obstáculos, y aún así has, digamos, ido más allá, que es lo que poca gente hace, ¿no? En el término enseñar, dices, después de jugar. Sí, sí, bueno, en términos de tener el conocimiento y tener el bagaje como jugador de póker también. Sí, yo creo que, o sea, no creo que sea ni el mejor técnicamente ni nada, pero siempre me ha gustado el tema de enseñar, como tal, es decir, siempre he dado clases particulares, o sea, me gustaba, ¿sabes? Enseñar a los de mi clase, etc., pues en la carrera pues daba clases particulares, es un entrenador de fútbol, siempre he tenido el pensamiento de enseñar a alguien desde cero a jugar al póker cuando me dedicaba a esto, que de hecho se lo decía a mi madre, así un poco con... ella tiene su trabajo y todo, pero decía por curiosidad, para saber si soy capaz de enseñarte, ¿sabes? Desde cero, entonces creo que... ¿Pero lo hiciste? No, no, porque ella no quiere, porque, bueno, no sabe ni las normas, ¿sabes? Tardaríamos un montón y ya tiene su trabajo, no tiene tiempo, como tal. Pero ahora sí que cogía cuatro que estaban en el nivel iniciado de la escuela y les pregunté, espérate un momento que lo siento, ¿eh? No sé si has escuchado el quitido. No pasa nada. Es el radar antimisiles, ¿no? Que tienes en casa. No, es WhatsApp, es WhatsApp, perdón. Y nada, he cogido a cuatro como hobby, porque al final yo sé que si estás jugando torneos de un euro o dos euros, yo no voy a hacer dinero. Es decir, bueno, a ver, a la larga quizás sí, ¿sabes? Pero yo lo he hecho como hobby porque me gusta enseñar. Entonces yo creo que es bastante importante que a alguien que quiera enseñar le guste. Le guste y más dentro de este mundillo que muchos tampoco lo hacen por vivir. Es decir, yo entiendo que muchos profesores normales, pues, profesores de una universidad, un colegio, etc., lo hacen para, porque tienen que vivir de algo. En mi caso no era esto. Entonces yo lo hacía porque me gusta, como tal, enseñar. Entonces me gusta explicar el porqué, etc. Entonces lo tengo fácil cuando llevo seis años dedicándome a esto y juntándome con lo mejor de lo mejor. He tenido la suerte de aprender, digamos, es que quizá de los cuatro mejores jugadores de torneos de la historia de España, ¿sabes? Entonces esto al final, aunque yo no sea igual de bueno que ellos, he visto cómo trabajan, me han enseñado el porqué. He tenido, o sea, C-Hackas y Pablo Ténesis me enseñaban cuando no había ningún programa como en los que hay ahora. O sea, hace seis años no había Tiosolver, no había InstaGTO, no había ninguno de estos, solo había Flopzilla y me enseñaron todo por eso. Entonces eso me creó una muy buena base para poder explicar el porqué de las cosas, que creo que es muy importante. Cuando alguien quiere aprender, que le enseñes tú el porqué y que después por su cuenta sea capaz de estudiar cierta cosa u otra, yo creo que es muy importante. Sí, de hecho, o sea, estoy apuntándolo porque has dicho dos cosas súper clave, en mi opinión, que a veces no se le da la importancia, que es lo que acabas de nombrar. El cómo se trabaja es la forma, la estructura, pero también los motivos, más allá del qué. El qué no suele ser tan importante como toda la estructura. Lo que has dicho antes, la asignatura es importante, pero no lo es tanto si el profesor te lo transmite guay, ¿no? Y has hablado de estos dos grupos en los que has estado, ¿no? O sea, con Cejacas y Pablo y con Vincent y Malacca, si no me equivoco. ¿Qué es lo que, digamos, sin traer aquí un secreto que no se pueda contar, pero qué es lo que destacarías de sus metodologías o su forma de entender tanto el juego como la educación o trabajar en grupos? ¿Qué te ha sorprendido de ellos? A ver, hablo desde reciente a pasado. O sea, como reciente Malacca y Vicen, la capacidad de trabajo, ¿sabes? De estar 16 horas brindando una sesión de 150.000 euros como la que hacían ellos y el día siguiente, el lunes, levantarse y ponerse a estudiar las cosas que al final, pues ahí está la diferencia, ¿sabes? Pues hay gente que acaba la sesión de 15 horas y el día siguiente, el lunes, se levanta a las 3 y tiene un mal día. Pues ellos nos levantaban y volvían a revisar y eso me lo contagió. O sea, pues era como tú estás ahí arriba calando un pastizal y aún así eres el que más trabaja, ¿sabes? Era como pues una fuente de inspiración, sobre todo de Vicen, porque Malacca, o sea, Malacca tiene la capacidad de meter mucho volumen, mucho volumen de no cansarse, que es una locura, porque, o sea, no sé, o sea, una capacidad de trabajo terrible, pero Vicen era como que venía ya con un sistema súper bien trabajado de cash, que eso también en los juegos de torneos es algo que nos cuesta, ¿sabes? Tener un sistema de estudio, una rutina quizá, eso nos cuesta. Entonces Vicen trajo la parte esta de, pues eso, cada día quedábamos, cada hora, pues cada uno tenía su trabajo, nos dividíamos el trabajo, etcétera. Y Malacca era más la parte del momento, ¿sabes? De las clases, de la magia, de saber leer cosas que Vicen quizá no leía, porque también Malacca es muy, muy, muy bueno jugando torneos. Entonces eso es lo que me sorprendió, la capacidad de trabajo. Y de Cejas y Pablo, de Pablo el compromiso, el compromiso con cuatro chavales o cinco chavales que nos había pillado, y tampoco jugábamos niveles muy altos, y el compromiso de horas y que si se había comprometido con algo era para hacerlo de verdad, y las horas que dedicaba quedan tremendas. Y Cejas, bueno, Cejas es que está en otro nivel. Cejas, o sea, de estar haciendo una clase con Pablo tres horas que nos lo explique todo súper bien, no sé cuánto, es vender Cejas media hora y explicártelo todo como, de forma muy lógica, muy sencilla, y decir, hostia, ahora lo he entendido, ¿sabes? Y odio que sea hasta, es que, lo que sea, hacer una análisis de manos y es que te acierta todas, todas. Es una locura, una locura. O sea, lo de Cejas yo no he visto una cosa igual en mi vida. Vicen, es que con Vicen tampoco, o sea, sí que he hablado mucho con el de póker, pero supongo que tampoco me sorprendió tanto porque yo ya tenía más nivel, que eso también hace mucho, ¿sabes? O sea, yo con Cejas entré cuando era, o sea, me dedicaba a ello, pero acababa de dedicarme a ello, o sea, llevaba un mes viviendo del póker, entonces, claro, tenía un nivel de mierda, comparado con el que tenía hace un año que aprendía de Vicen y Malaca. Entonces, normal que me sorprendieran más Pablo y Cejacas, pero vaya, sobre todo a Vicen y Tenesis, la capacidad de trabajo, aunque tengan la vida solucionada, creo que esto es una cosa que poca gente puede presumir de ello. Yo me veo en el spot de ser Vicen y no me hubiese metido en el cacao de bancar a 10 chavales y llevarlos por el mundo a jugar al póker, vaya, ni de broma, ni de broma, ya te lo digo yo. Pero bueno, hay gente para todo también, ¿no? Sí, de hecho, mi creencia, así como concepto, siempre hay excepciones o porcentajes que nos encajan, es que Vicen está ahí así y actúa así ahora. O sea, debido a que actúa así, es la razón por la que ha llegado. Si a lo mejor no estuviera hasta hacerlo, no habría llegado porque no tiene esas capacidades y su... Claro, claro, es decir, ¿por qué motivos si eres jugador de No Limit 1000 o No Limit 2000 y lo que era en que dices, hostia, me estoy aburriendo, dejo el póker? No, me voy a torneos que es la modalidad más dura, digamos, dices, o sea, ¿qué se te pasa por la cabeza para hacer eso? Es cuando podrías... No hace falta jugar No Limit 2000 para ganar mucho dinero, ¿sabes? O sea, puedes bajar de niveles, jugar más tranquilo y estar tranquilo en la vida y no, no, le gustan los líos, los meterse en berenjenales de todo tipo. Entonces yo esto es una cosa que admiro, ¿sabes? Pero tampoco es de admirar como tal porque tampoco creo que todo el mundo tenga que ser así. Hay formas de vivir la vida de otra forma u otra. Entonces eso creo que es una cosa que, pues eso, pues hace que esté donde está también, obviamente. Al final hay una frase del Dalai Lama brutal en la, bueno, una situación más bien bastante breve, pero que en la que está felicitando a un colonel del ejército americano, un capitán o algo así, con el que al parecer tenía buenas migas. Y alguien le dice, pero a ver, tú eres un ser espiritual y crees en la paz del mundo y bla, bla. Y a este tío lo puedes pintar como sea, pero se dedica a matar gente. Es que es lo que es, ¿sabes? Un experto en matar. Y dice, ¿por qué eres su amigo de él y por qué lo admiras y tal? Dice, porque yo juzgo a los hombres en base a sus, no eran sus valores, pero eran como en plan a lo que ellos quieren ser, ¿sabes? Es decir, no es porque yo opine que la guerra está bien o está mal, sino que él opina que está bien, pero ¿cómo actúa luego? Él dice que ayunar es bueno y él ayuna. Y esta congruencia, ¿sabes? Y este sentido para esa persona. Sí, sí, que sea coherente también con ellos mismos, supongo. Correcto. Y a ver, o sea, estuviste en las escuelas, pero obviamente tuviste luego, bueno, luego y durante una época como jugador de póker, que a pesar de tener a esta gente, pasaste como jugador lo mismo que todo el mundo pasa. Es decir, puedes tener a gente que te forma muy bien, que te da perspectiva, que te da incluso cierta inspiración o herramientas, pero al final luego pasa lo que pasa a todo el mundo, que es los downs, las dudas, las emociones y todo esto, ¿no? Y sí, aparte... Perdón, perdón, acabo, acabo. No, bueno, que es un poco lo que suele frenar a la gente, ¿no? Todas las he estado de obstáculos de que, bueno, puede que tu mochila esté un poquito más completa, pero al final los obstáculos y la basura va a seguir siendo igual de grande, ¿no? Y de hecho tú has lidiado con algunos gordos, o sea, ¿qué es lo que más sacas de aprendizaje en este sentido? Sí, o sea, aparte de que no he estado siempre bancado por mala... O sea, he jugado por mi cuenta. Obviamente he tenido mis downs, tanto estando bancado como no he estado jugando libre, digamos, y más como jugadores de torneos. Quien juega de torneos niveles altos sabe lo que hay cuando ya lo has pasado durante algún tiempo. Cuando te encuentras la primera vez, pues bueno, vas haciendo un poco sobre la marcha al final. Y yo he tenido la capacidad siempre de jugar, es decir, de saber lo que estoy haciendo, ¿sabes? Y yo estaba en Andorra, sabía que estaba en Andorra por trabajo. O sea, entonces me tocaba jugar y listo, o sea, era mi trabajo. Y entonces me daba igual un poco los downs, etcétera. Pero vaya, porque me acuerdo, claro, es que eso al final siempre evolucionas, porque me acuerdo el primer down que tuve cuando vivía en Praga, que ya fue la primera vez que fui ahí, que emigré de España para dedicarme al póker y al cabo de unos meses, pues cuando me fichó Pablo tenis y cejas y cambié toda mi forma de jugar, no ganaba ni una mano, pero ni una mano. Me acuerdo que hice un down de mil ballines, para que te hagas una idea. O sea, yo jugaba average ballines de 60, 70 con ellos en los primeros meses y iba a menos de 60 mil dólares. Que eso es una burrada, pero una burrada es decir que la gráfica es que iba hacia abajo pero ni un ITM, era un ridículo, yo ridículo. Y ahí sí que tuve la sensación de que el sueño es de que yo acabé la carrera y dije, tengo dinero ahorrado del póker, de que iba ganando mientras jugaba, y dije, me voy a la aventura. Tampoco tenía mucho dinero ahorrado, no sabían lo que, o sea, al final no me dedicaba a esto cuando estaba aquí. Dije, bueno, voy a probarlo. Y claro, como a los cuatro meses, yo estaba muy ilusionado, te fichan dos jugadores que son tus ídolos. Y de repente ves que no paras de pagar más dinero, no paras de pagar más dinero, y claro, te empiezas a preguntar cosas tipo, pues quizás no sirvo para esto, o sabes, o sea, yo creo que es una pregunta que se va a hacer todo el mundo. Por suerte, claro, al estar bancado y te hacían, o sea, si me hubiese pasado con mi dinero, aunque hubiese bajado de nivel y quizás no hubiese gusteado, no sé si hubiese salido de ahí, porque Pablo me daba las herramientas y él mismo también me hacía análisis de todo mi base de datos y todo, y me decía, sigue jugando así porque lo estás haciendo bien. Yo no lo entendía, pero decía, ¿cómo lo voy a estar jugando bien si te he perdido 60? Y claro, yo le decía a mis padres, no, es que le debo 60.000 euros. Y no entendía nada, pero bueno. Al final lo acabé remando por suerte porque pinché un megatorneo, o sea, no fue porque fue pinchando poco, pero me acuerdo de pasarlo mal, de estar en Praga y volver a Barcelona para estar con mis amigos y las familias, para desconectar un poco, porque yo en ese momento era como, de aquí no salgo, me he metido en un deal que no sé ni lo que es, porque en ese momento tampoco eres consciente, o sea, yo tenía 20 años, ¿sabes? Y ahora puedes encontrar información por todas partes, pero hace 6 años lo de los deals, stakings, porcentajes, pools, todo esto, no estaba en todos sitios como está ahora. Entonces yo en ese momento decía, ostia, debo 60.000 euros a alguien que no sabe ni quién soy, como sigue así, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Sabes? Porque no sé, pero bueno, al final salió bien, salió bien. Pero sí, esa fue la experiencia un poco más dura que tuve como tal. ¿Y cómo reaccionan ellos cuando tú vas perdiendo y perdiendo y perdiendo? Ellos te refieres a los peces. Yo creo que ellos ya están tan acostumbrados a los swings y demás que no entendían, ¿sabes? Y ellos se fijaban en si estaba jugando bien, pero claro, yo en ese momento no lo entendía. Ahora sí que lo entiendo perfectamente. Entonces al final hay que entender que el póker y más los torneos, pues, es que solo hace falta mirar y sacar que es copio. Yo miro cuánto dinero he ganado durante el año y quizá he perdido 320 días de, hay 300 días de 320 días que he jugado, ¿sabes? O sea, he perdido el 90% de los días que he jugado al póker. Entonces, cuando yo le explico esto a mi madre o a mi padre, me dicen, tú estás loco, ¿cómo te dedicas a algo, sabes? Que tu cabeza te va diciendo, eres malo, eres malo, es malo, al menos 10 días al año o 15 días al año. Sobre todo en .com niveles altos, ¿eh? Si bajas de nivel, pues ya sí que es otra cosa, pero bueno, entonces hasta que no lo entiendes se te hace duro, pero bueno, la clave es entenderlo, yo creo. Y ellos ya lo entendían y te pasan, y ellos lo que te explican es eso, pues, que es lo más normal, que estás jugando bien y que sigas y ya está. Me sentía más mal yo que él seguro, porque yo cada fin de semana decía, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Y era como, me daba hasta vergüenza pedirles dinero, ¿sabes? O sea, de que había días que no jugaba algún torneo sabiendo que si gustaba el día siguiente le tenía que volver a pedir dinero. Y no jugaba diciendo, hostia, es que no, no quiero volver a pedirle cuando le pidió 5.000 dólares hace tres días. Pero bueno, al final ellos, pues, saben a lo que se, o sea, al final estos cuatro no lo dejan de ser unos genios que ya saben lo que hacen siempre. Y esto, claro, ahora con Poker Evolution, bueno, supongo no, es 100% seguro que es lo mismo, que hay gente que llega, le pasan cosas, y tu rol es el que hacían ellos hace unos años. Sí, lo único que... Tranquilo, yo he estado ahí y no va a pasar nada, si lo estás haciendo bien sigue, pero es diferente. Sí, lo único que sí que es cierto es que la relación es un poco diferente, porque al final ellos solo tenían a 10 chavales, o sea, 10 personas, y se están invirtiendo su dinero. También les compensa hacer una parte, digamos, psicológica, porque si no se hunde y te pierde más dinero aún, entonces les compensa. Yo sí que es cierto que también quizá debería cobrar por horas de psicólogo, no psicólogo, sino guía para ayudar a gente más joven que se quiere dedicar a esto, pero lo hago encantado, me gusta mucho ayudar a gente. O sea, yo ojalá hubiese tenido alguien que me hubiese dicho, juega a torneos de poca gente cuando empieces para así reducir la varianza y que tus ganas de aprender no se disminuyen, porque si tú estás 3 meses de down, 5 meses de down cuando empiezas, es que ¿cómo vas a seguir estudiando? Es imposible, entonces yo siempre lo digo, ojalá hubiese tenido esto, ojalá hubiese tenido alguien que me hubiese dicho 4 consejos a la hora de afrontar una sesión de torneos, eso pues me gusta, entonces sí que lo hago, sí que lo hago, sí. Pero no lo hago de forma tan personal como lo hacían ellos con cada uno de nosotros. Sí, se tiende a inflaverloar bastante por lo general, hasta que no tienes a alguien que te guía y ves el impacto, se suele inflaverloar bastante, digamos, esta figura de no necesariamente un mentor, sino simplemente alguien que ha recorrido un poco el camino y va unos pasos por donde tú ya, ¿no? Exacto, o sea, es que al final le estás preguntando a alguien que ha hecho exactamente lo que quieres conseguir tú, que es vivir del póker, mudarte fuera, o sea, no es que quieras mudarte fuera, pero es la obligación, digamos. Entonces, si tienes a alguien que le puedes preguntar cualquier cosa y te dice cualquier consejo, solo por eso y a eso ya vale mucho más, quizá vale más dinero estos consejos que doy así gratuitamente que cualquier clase que pueda dar, ¿sabes? Y parece que no, pero bueno, habrá alguien que lo tome en serio y lo aplique y habrá otros que no, pero bueno. Yo creo que vale mucho, mucho, mucho dinero, ¿sabes? Que te digan cómo estudiar, qué torneos jugar, cuándo jugar, dejar de jugar cuando no sé cuántos, cómo afrontar los downs, cuánto ROI debes tener, cuántos torneos al mes hay que jugar y todo esto cuando yo empezaba, yo no sabía cuántos torneos tenía que jugar al mes para reducir varianza, etcétera, etcétera. Y ahora lo digo, me lo preguntan y lo respondo como si no valiese dinero y es información que vale mucho dinero y la gente quizá no le da el valor que tiene y le da más valor a las clases como tal que no a todo lo que rodea a las clases. O sea, al final la gente cuando se apunta a una escuela piensa solo en las clases, no piensa en todo lo demás de el foro para comentar las manos y yo cuando empezaba pues no comentaba manos, comentaba manos con uno. Ahora tienen un grupo con 50 personas comentando manos, eso es impagable y no lo aprovechan todo el mundo, entonces bueno, sin más, siempre hay para todo. ¿Cuáles crees que son los errores que más se repiten en la gente que está empezando o que ya lleva un tiempecillo pero todavía no son profesionales? Es que más que un error creo que es el paso, o sea, le pasa a todo el mundo porque es que hay que pasar por ahí, es no entender la varianza, además en torneos. O sea, no entender que si tú estás jugando en torneos de 400 personas y vas a hacer ITM un 15% de las veces, lo más probable es que estés mucho tiempo sin hacer ITM. Entonces puedes tener downs duros y no tener la disciplina para que no te afecte y entiendo que es que es muy difícil trabajar en ello también. O sea, no es tan fácil como decirlo. Eso de acabar... ¿Por qué no lo entiendes? O sea, al final, aunque haya un simulador de varianza, tú no eres capaz de entender que a ti no te puede pasar, o sea, que a ti también te tiene que pasar, ¿sabes? De... No sé, o sea... Pero es que no se ve solo en torneos. O sea, en spins, pues yo qué sé, subo una gráfica de 2.000 spins, de down. Pues al final 2.000 spins no son nada y pues en torneos igual, ¿sabes? Me estoy de down. Vale, ¿cuántos torneos has hecho este mes? Y dices, bueno, es que no mal que estés de down, ¿sabes? O sea, al final... El poco que... Claro, yo no hablo de otros modelos, pero de spins sí que es un poco más, porque... Bueno, con Fontaineleote yo viviendo muchos años, he jugado algunas veces spins y sí que es un poco más del mundillo. Cada vez lo tengo absolutamente ni idea. Pero en torneos... Es que es todo varianza. Es como jugar a la lotería muchas veces y a veces te cuadra. A veces te cuadra, es así tal cual. Entonces, al final, cuando tú metes boletos a la lotería, pues es normal que te comas downs. Te comas down. Sí, pues habrá alguno que no los tenga porque sabrás coger bien qué torneo. Yo estoy hablando de cuando juegas torneos, digamos, sin mirar lo que... ¿sabes? De esto. Entonces, es difícil entender la varianza. Y es muy dura. Y es muy dura de quedar tú el décimo todo el rato y ver que tu compañero gana el torneo cuando brinda menos que tú. Pues a entender que esto no es que sea injusto. Justo, es que es la vida y ya está, ¿sabes? Y tú trabajas más para cambiarlo y no sé, no puedes hacer mucho más, ¿sabes? Que seguir jugando. Yo he tenido la... Yo he estado máximo... Sin contar el... Claro, es que al final, online no he tenido downs. O sea, nunca he tenido un año negativo. Por mucho que critiquen a los regs de torneos y demás, yo nunca he tenido un año negativo. Pero sí que aparece el tema del vivo. Que cuando te vas a Las Vegas un mes y entre los gastos y los ballines, como los ronés, pues bueno, no sé si tú has ido a Las Vegas a jugar torneos, pero eso es un... Bueno, es una ruina, una ruina. Entonces, me comí dos años de jugar bastante... No mucho en vivo, porque nunca me ha gustado mucho jugar en vivo, pero sí de ir al EPT de Praga, EPT de Barcelona, World Series... Y claro, pues... Ponte, pues que en cada... Bueno, Las Vegas aparte, pero en los EPTs, pues te gastas 30.000 euros. En cinco torneos, seis torneos o diez torneos. Es que se te va el Average Ballin. Yo juego un Average Ballin de 200 dólares, 300 dólares en online y te vas al vivo y te juegas Average Ballin de 2.500. Como no ronés bien, en las dos semanas estas del vivo te jode todo el año. Entonces, sí que es cierto que tuve un año y pico largo de no ganar ni un euro, de no ganar ni un euro. Pues eso. En online sí que ganaba, pero lo perdía de todo en vivo y era la sensación de... De no saber qué hacer, ¿sabes? Porque sabía que el vivo era rentable, pero a la vez, pues sé que hay mucha varianza y era como, joder, no sé qué hacer y... No sé qué me habías preguntado, se me ha olvidado una cabeza, pero... Está guay. Te quería preguntar de... Bueno, como has comentado ya antes, incluso que antes no había casi información, no había escuelas, no había sitios para formarse, etc. Y ahora hay bastantes, por lo menos comparado con antes, ¿no? ¿Qué crees que os hace diferentes en Poker Evolution? ¿Cuál es el carácter diferenciador? A las otras escuelas, básicamente, o sea, para empezar, a ver, va a parecer un poco sobrado esto, pero yo creo que es demostrable el nivel de los profesores que tenemos en la sección de torneos. O sea, al final, somos tres que íbamos viviendo de esto, yo por lo menos seis años, y mis dos compañeros, Tito y Mario, creo que también, somos de la misma edad los tres. Bueno, Tito creo que tiene un año menos, o Mario, pero bueno, más o menos del 92, 94, somos los tres. Y hemos estado viviendo como jugadores de torneo los últimos cinco años o seis años. O sea, pocas escuelas puedan decir esto cuando los niveles más altos de .com. Es decir, los tres hemos tenido una average buying de 300 los últimos dos años en .com. Average buying de 300 quiere decir que estás jugando todo el lobby. Entonces, creo que esto no hay ninguna discusión. O sea, las gráficas están ahí. Eso no creo que haya ninguna discusión. A partir de aquí, no sabría decirte porque tampoco estoy, no he estado en ninguna escuela de torneos como tal, ¿sabes? Entonces, no sé. O sea, ¿qué nos diferencia? Aparte de la calidad de los profesores, que esto creo que pues sí que lo puedo comparar. Lo otro no sé. O sea, yo intento dar lo mejor que puedo dar yo. O sea, tanto tratar a los alumnos como me gustaría que me tratase a mí si estuviese en una escuela. Y pues eso, tratar. O sea, no como si fuesen clientes, sino como alumnos míos, como si estuviesen en una clase como ellos. Y escucharles, básicamente. ¿Qué ha pasado con vosotros, community manager, en Twitter? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Y lo pregunto desde el no trollen, ¿eh? O sea, pero en plan curiosidad de en qué momento y por qué decidís tener a un troll como community manager en Twitter. Porque no teníamos tiempo para perder, básicamente. O sea, al final, cuando hay una, digamos, hay un pastel que se lo están repartiendo dos, tres escuelas y tú quieres aparecer ahí, si lo haces de la forma convencional vas a tardar mucho tiempo. Y dentro del mundo del póker yo creo que todo evoluciona muy rápido y que al final, quizás si estamos un año intentando crecer de forma normal, digamos, digamos, por el Twitter haciéndolo las cosas normal, pues ya no compensa seguir, ¿sabes? O sea, porque el material que vas a dar, pues a no sé que lo plantees como cursos que te lo puedes volver a dar. Al final, es que es una cosa muy peculiar, porque yo enseño las cosas y la gente está apuntada, por ejemplo, si alguien se ha apuntado conmigo desde el día uno, día uno de junio, y durante un año yo voy dando material distinto, material distinto. Pero claro, se me apunta gente por el medio. Y esa gente yo no puedo volver a repetir lo que había dado el primer mes, porque si no es injusto para las primeras personas que estaban conmigo desde el primer día. Entonces, yo doy la opción de que se pueda comprar los meses anteriores. La gente nueva, hay gente que lo hace. De hecho, me sorprendió y es una cosa que... Lo empecé a hacer porque me lo pedían, ¿sabes? Tipo, yo quiero entrar, pero claro, a mí... Se me ha ido mal que me cago en la mano otra vez. Perdón, ¿eh? A ver... Ya estamos con el... Vale, ahora sí, ¿no? Pues eso, creo que sería injusto decirle a alguien que... Voy ahora a volver a repetir las clases porque está entrando gente cuando tú llevas desde el primer día. Creo que no está bien hecho. Entonces, claro, lleva un momento que quizá ya no tengo más cosas que enseñar. O sea, al final, sí, dentro del mundo del póker, pues quizá sí que puedo estar tres años, pero ya habrá un momento que tendré que volver a repetir cosas. Entonces, tampoco teníamos mucho tiempo para salir a la palestra y no tener mucha gente de golpe porque no me era rentable dar clases para poca gente. Si después no puedo volver a repetir para todas las demás. Esa era una cosa bastante... Era una cosa bastante compleja. Entonces, se nos ocurrió la idea esta de ir a tope, ¿sabes? Al final tampoco teníamos mucho a perder porque si no salía mal, pues yo volvía a jugar, volvía a dar clases particulares como yo iba haciendo, yo que sé, el último año y ya está. Yo me ganaba bien la vida. No tenía necesidad de hacerlo de la escuela. De la escuela era una cosa, un proyecto que me gustaba la idea. Entonces, dije, bueno, lo intento a lo grande, intento salir ahí que la gente conozca porque si... Y esto se ve, solo hace falta verla. Yo siempre comparo Burger King, Kentucky French Chicken y ¿cómo se llama la otra? McDonald's. Los tres tienen Twitter y los tres tenían 10.000 seguidores o 30.000 seguidores o 15.000 seguidores. Y Kentucky French... No sé si lo sabes, Kentucky French... Kentucky contrató a un troll del Twitter y tiene 300.000 seguidores ahora. O sea, tiene 10 veces más seguidores que McDonald's, que después no hacen tuits de publicidad. Pero da igual, ese tuit lo ve 10 personas más que la competencia. Eso es una... Es una pasada. Es decir, yo cuando contraté al community manager este, teníamos 150 segundos o 200. Al cabo de un mes teníamos mil, ¿sabes? O sea, que funciona. No hay ninguna discusión. Otra cosa es que sí que es cierto que funciona al inicio. Después tienes que cambiarlo un poco porque también quieres comunicar las cosas que haces como empresa, no solo hacer memes como tal. Pero yo creo que para salir y empezar fue una buena idea. Así que hay cierto que hay gente que solo ha tomado un poco mal cosas, pero... Pero bueno. Yo creo que también la gente es capaz de diferenciar la escuela y el Twitter como tal. También yo he recibido bastantes mensajes de no me apunto en tu escuela por los memes estos o demás. Pero bueno, al final, por un sitio ganaré y otro por otro perderé. Sí, al final es un estilo de humor. A veces puede pasarse un poco la frenada o puedes no estar de acuerdo. O critican algo que aunque te encante el humor, critican algo que tienes más emoción hacia eso. O hacía esa persona o lo que sea. Y ya no lo tragas igual. Y es lo mismo. Simplemente antes te reías porque no lo conocías o la tienes... Pero vaya. Sí, sí. Al final, yo siempre defiendo el humor a tope hasta que alguien con el cual te has metido te dice que le has sentido mal. Porque tú no sabes cómo es la otra persona. Entonces... Pero hasta que no te digan que no, pues tú puedes ir haciendo por... Si tú crees que de verdad no estás haciendo daño, a expresar... O sea, si lo haces, si haces daño sin ser adrede, yo creo que no pasa... O sea, es justificable. Otra cosa es que tú vayas a hacer daño sabiendas que se le va a doler. Pero vaya. Tampoco creo que se haya pasado a otros pueblos en ningún momento de... de tanto, tanto, tanto como para poder hacer algo grave, ¿sabes? No, no, no. A un momento alguien puede sentir que se pasa frenada, pero el concepto es puro humor. Un día estaba en el hospital y fue un día de estos que el community manager se aburría y puso, no sé, 100 tweets en rista. Estaba llorando con la mascarilla. Estaba llorando. Se me empapó la mascarilla de las lágrimas. Era brutal. Y cada imagen que pasaba era en plan de... O sea, es en plan... Ya hubo un punto, ¿sabes? Que la dinámica era en plan de... Bueno, porque iban todos enlazados. Podías hacer la lectura o podías no dar. Pero iban todos en la... Entonces en un momento incluso pensaba, ¡Buah! Si fuera por aquí y le daba y era eso. Y era en plan... ¡Buah! Brutal. O ¡Buah! No sé. O sea, es un humor al final que voy a tomarlo como tal. Sí, sí. Claro, claro. O sea, yo... Hay días... Yo que no soy mucho de mi árabe social y demás... Bueno, no sé ya... No sé si me sigas en Twitter. O sea, me he propuesto este año hacer más tweets. Y hago un tweet cada dos meses. Así que no soy mucho de estar atento todo el rato. Y además sí que lo miro para informarme, pero... Claro, yo nunca tenía notificaciones. Y de repente este año me levanto y cuando me levanto veo 40 notificaciones. Y digo, ahí va la que habrá liado. ¿Sabes? Ya me levanto diciendo, ahí va la que habrá liado. Pero bueno, o sea, yo también me río bastante. Y si... Y quien siga la escuela se verá que a quien más... O sea, con quien más se mete es conmigo. O sea, conmigo, ¿sabes? El cabrón. Pero bueno, no sé. No sé. Hay otro tema que quería hablar contigo, que es lo que ocurrió en Navidad con Aspace, esta asociación sin ánimo de lucro. Y la comunidad de póker, que de hecho ya he invitados anteriores con los que he hablado de ello porque han estado muy involucrados. Y desde Poker Evolution, de hecho, habéis tenido la iniciativa en el torneo benéfico que se organizó, que es una gran recolecta por ese lado. A pesar de que luego, digamos, no estuvo el estandarte de que fuera solo vosotros o tuviera vuestro nombre, sí que salió la idea de vosotros. Bueno, de Tito y de ti. Y quería que nos contaras un poco eso, ¿no? De por qué decidís hacerlo y un poco esos incentivos. Bueno, queríamos, o sea, la primera idea era montar un torneo solo dentro de la escuela, también benéfico, digamos, enfocarlo de un punto de vista benéfico, pero solo, digamos, dentro de la escuela, para los alumnos. Y Tito dijo, ¿y por qué no lo hacemos a lo grande, sabes? Tipo, intentamos, en vez de que sea para la escuela, hacerlo para todo el mundo. Y dije, guau, pues mira, pues por intentarlo. Y él es como Florentino, tiene los teléfonos de todo el mundo, conoce a todo el mundo. Y dije, bueno, pues tú intenta contactar gente a ver qué te dice, si nos lo han visto bueno, yo me comprometo a trabajar para hacerlo. Y contactó con Willow, que yo creo que fue la base de todo, básicamente porque sin PokerStars o sin una sala que nos hubiese ayudado, tampoco hubiésemos tenido tanta repercusión. Y nos dijo que sí, que la idea le gustaba mucho. Y entonces dijimos, vale, pues entonces con qué, o sea, a qué beneficio, o sea, qué ones que le podemos dar. Y se nos ocurrió la idea de seguir la tradición de lo de cejacas que hacían Aspace, de Soria. También con la idea de a ver si podíamos hacer que los dinosaurios del Poker se pusieran también en el torneo y nos ayudasen un poco, ¿sabes? Con publicidad y demás, que al final pues todo suma. Y se lo comentamos a todas las escuelas. Desde el minuto uno, todas nos dijeron que sí, sin ningún tipo de problema. Nos dijeron que iban a aportar cualquier cosa. Entonces, o sea, bien, bien, bien. O sea, esa fue la idea y no tiene mucho más explicación. Es eso, o sea, de querer hacer un torneo para la escuela y al final decir, bueno, pues lo hacemos un poco más grande y intentar recolectar mucho más dinero. O sea, sí, esa fue la... Sí, no sé, es que tampoco, no se me ocurre, o sea, no hay ninguna historia a lo grande ni nada. O sea, sí, pues me llevó bastante trabajo porque al final no deja de ser un evento que va a participar a mucha gente, que incluye a muchas empresas. Y claro, yo al final Poker Evolución, pues somos tres trabajadores. Pero cuando yo hablaba con Poker Stars, todo iba muy lento, ¿sabes? Porque yo le pasaba una cosa y me decían, no, ahora tengo que preguntarle al aspecto legal. Después al aspecto, al marketing. Después no sé qué jode, pero que vamos a hacer el torneo en verano. Bueno, y te das cuenta de que, pues claro, cada empresa tiene su nivel. En EducaPoker, pues lo mismo, pues tiene, pues me hacía, ¿sabes? Pues había uno que se encargaba de hablar conmigo y yo lo decía todo para Poker Evolución. Yo decidiría todo. Pero bueno, ahí fue trabajo, fue trabajo, pero bueno, contento, ¿no? De haber, o sea, la cantidad de dinero es que es una locura. Ya no me acuerdo exactamente cuánto fue, si veintipico mil. ¿Veintitrés, me suena? Sí, veintitrés, veinticuatro creo que fueron. Pocas, o sea, creo que pocos eventos benéficos en España recaudan tanto dinero. Es decir, no estoy hablando ya de cosas con mucho, mucho dinero. Digo promociones de estas que hagan empresas o hagan YouTubes o hagan menos el eBuy benéfico y poco más. O sea, que es una locura, veintitrés mil euros. Es mucho, mucho, mucho dinero. Las pacesorías estaban flipando, ¿eh? O sea, tengo mensajes de ellos que, bueno, Willow nos lo pasaba, porque Willow era como el intercomunicador de todo. Y de decir, no, o sea, no sabía ni cómo agradecernos todo esto. Entonces, bueno, muy contento para poder haber, a ver, tampoco he hecho mucho. O sea, al final el valor lo tiene quien haya dado el dinero, no yo. Bueno, todas las piezas son importantes al final, ¿no? Es como con R. Sí, pero... Que ya hemos grabado podcast y está publicado por ahí, que le decía, es que lo importante muchas veces es la idea. El que dice, oye, ¿y por qué no? Y de hecho es el concepto de las ideas, de la innovación, ¿no? Del libro de... No estoy seguro quién es el autor ahora, no quiero equivocarme, pero se llama De Cero a Uno, que es como se crean las ideas, básicamente. De que replicar, hacer el paso, hacer un producto, el segundo producto o el producto un millón, como concepto no es tan válido como el de cero a uno, el de crearlo, ¿no? Entonces ya solo a veces decir la idea y que a nadie se le haya ocurrido antes, porque cuando nos ocurren las ideas... No, pero a poco se nos ocurrió a nosotros, o sea, a lo de René sí, porque es una idea diferente, pero en el torneo yo no considero que hayamos inventado nada. O sea, como tal, o sea, al final es pasar un evento que existía en vivo, pasar online. Sí que te lleva mucho trabajo. Yo creo que es más importante, no son, no las ideas como tal, sino el trabajo que le metes a la idea. Yo creo que todo el mundo tiene idea, lo único que lo difícil es después, o sea, el cabrón de Tito es que ha quedado todo el trabajo, ¿sabes? Y tuvo la idea. Entonces, al final, ¿qué tiene más valor? ¿Tito que tuvo la idea o yo que me pasé horas trabajando en ello? Aquí ya había un poco... O sea, las ideas tienen que estar baqueadas con acción, sin duda. Exacto. O sea, que la idea de cero a uno... Que claro, que el paso de cero a uno de tener la idea no es... O sea, no es tengo la idea y ya es el uno. Exacto. Ah, vale, claro. Y construyo el uno, ¿sabes? Es que... Exacto, pero yo creo que para construir el uno es que el 99% es el trabajo y la idea es el 1%, ¿sabes? Al final, yo tengo miles de ideas que digo, hostia, con esto me voy a forrar. Y después empiezo a trabajar y digo, joder, qué pereza, ¿sabes? Y así con todo. Todo el mundo tiene ideas. Pero después también hay que... Ideas. Y hacer dinero de esa idea es muy complicado. Todos tenemos a un amigo... O sea, todo el mundo, más bien, todo el mundo tiene alguna idea que le habría hecho millonario. Sí, exacto, pero claro, después dile, vale, pero ¿y cómo monetizas esto? ¿Y cómo harás el marketing? ¿Y cómo no sé? O sea, que al final no es tan fácil como parece llevar a cabo una idea o un proyecto o cualquier cosa. Bueno, tío, preguntas breves para cerrar, ya que tenemos aquí tiempo justillo. Un libro. El guardián entre el centenón. ¿Un valor o principio? ¿Un, perdón? ¿Un valor o principio? ¿Ser coherente, vale? Sí, vale. O sea, si es para ti, vale. No sé, o sea, no sé si es un principio, no lo sé. O sea, este sería ser coherente. ¿A qué sueles decir que no? Malo, que no me gusta. O sea, si no me apetece digo que no, ya está. O sea, no sé, no sé, no sé, o sea, no sé si he entendido bien la pregunta. O sea, ¿qué sueles decir que no lo acabo de decir? O sea, te refería. Como que no haces en tu vida, qué tipo de forma de pensar no adoptas, cualquier cosa que para ti sea una negativa en tu vida. Hostia, pues, bueno, o sea, no sé, o sea, no sé si acabo de entender la pregunta bien. O sea, ¿a qué digo que no en la vida o qué me parece mal en la vida? No, no, ¿qué no haces, básicamente? En vez de preguntarte... A ver, lo que no me apetece. O sea, al final tengo la suerte en la vida de poder hacer solo lo que me apetece. O sea, esto es impagable. O sea, yo siempre digo que a mí me da igual el dinero. Yo solo quiero tener dinero para poder hacer lo que me apetezca y no tener que hacer nada por obligación. Y yo tengo la suerte de esto. O sea, estoy haciendo clases porque me apetece, jugar póker ahora mismo cuando me apetece, me levanto a la hora que me apetezca, voy a jugar con mis amigos a cualquier deporte cuando me apetece. No hago nada por obligación hoy en día. O sea, la única cosa que hago por obligación quizá es ver a mi familia una vez al año. Familia, digamos, lejana, ¿eh? No a mis padres y mis hermanos. Pero ya está. ¿Te consideras jubilado? No. Jubilado quiere decir que no tienes que trabajar para vivir. Bueno, sí, podría dejar de trabajar y vivir varios años, sí. Si esa es la pregunta. ¿La necesidad de trabajar hoy para un futuro hipotético? ¿Futuro de cuántos años es? El futuro, claro, depende de cuántos años. Claro, eso ya depende si tengo que vivir de 50 años. Pero cuando haces las acciones de hoy, por el mero hecho de disfrutarlas hoy, es como estar retirado. Sí, sí. O sea, pues entonces quizá sí. Lo único que tampoco puedo dejar de trabajar y vivir 50 años más. No tengo tanto dinero en relación a lo que gasto anualmente, ¿sabes? Claro, pero tus acciones diarias son por el mero hecho de las acciones diarias. Es decir, disfrutas porque dentro de 40 años lo que sea. Entonces, aunque... O sea, que opino igual que tú en el fondo, ¿eh? Simplemente te estoy intentando traer el otro. ¿Qué te suelen preguntar de menos? Hostia, esta pregunta sí que... Es que no va a ser complicado. ¿Qué me suelen preguntar de menos? ¿Quién? O sea, en la vida es que es complicadísimo, ¿eh? O sea, ¿qué me suelen preguntar de menos? O sea, obviamente es que te suelen preguntar de menos en base a lo que tú consideras importante. Ya, ya, ya. Es que tampoco se hace... O sea, tampoco hago nada especial como para pensar que alguien me debería preguntar cómo hago eso, ¿sabes? No sé, o sea... La verdad es que no. O sea, quizá el cómo hago para... Pues no sé, para no preocuparme por las cosas. Para vivir despreocupado, digamos. ¿Y cómo lo haces? Pues no lo sé. Pensar en que todo es más sencillo de lo que parece al final. O sea, que cuando tú tienes un problema, si piensas dentro de 10 años y te vas a acordar de ese problema, lo más probable es que no te acuerdes. Entonces, pregúntate eso cuando tengas ese problema. Y ya verás que si lo relativizas, relativitas todo, acaba siendo todo una indefinidad. Porque acabarás muerte y entonces preocuparte con que te hayas enfadado el día anterior no tiene mucho sentido. Esa es mi forma de vivirlo. Hay gente que se espera conmigo. Me acuerdo de la primera novia que se enfadaba conmigo porque yo no me he enfadado. Entonces, bueno. Bueno, es una forma de pensar bastante espiritual, ¿no? ¿Dirías que es una forma de pensar unida a tu nuevo look? Sí, me ha parecido una religión. Me parece a los que están ahí en... ¿Cómo se llama la montaña esa? Los que van vestidos de naranja. Ahora se me ha olvidado el nombre. Los Hare Krishna. No sé cómo es el budismo. No sé qué tienen el nombre. Sí, budistas, los Hare Krishna. Sí, que no hacen nada en la vida, que están ahí sentados pensando. Bueno, nada no, porque pensarán... Llegarán, irán al baño, comerán, pensarán... Y ya está. Pero, joder, que la gente dice no hacen nada. Bueno, que piensa todo el día, que también cansa pensar todo el día. Vi a unos cuantos en el viaje por Camboya y Vietnam. Vi a unos cuantos, o sea, varios grupos diferentes. De hecho, he visto... Diría que los dos... Bueno, aparte de Vietnam y Camboya, ¿no? Que para mí fue un viaje, entonces lo ubico como un sitio, aunque fueron varios sitios. En el otro sitio donde los he visto, y creo que son Hare Krishna, pero bueno, si no son budistas, a lo mejor, bueno, las túnicas corresponden a varios, digamos... Yo no tengo ni idea de eso. Ni idea de eso. Adivina dónde he visto, y los he visto en varios viajes a ese sitio y en varios momentos en cada viaje. Bueno, cuando ha cuadrado. ¿Adivina en qué sitio? Bueno, en un bar, bebiendo, ¿o qué? El concepto es ese, porque es el extremo, pero ¿qué ciudad del mundo se te ocurre como extremo? Ah, ¿qué ciudad del mundo? Buah, ni idea. O sea, no sé. O sea, no sé por dónde vas. Ah, en Las Vegas. Sí, o eh. Pero no cambleando, ¿eh? O sea, desplazándose entre... ¿Y cómo los identificas ahí? Por el peinado y... Todo naranja, trapados, todos naranjas. Pero no serían algunos haciendo una desplazada de soltero o algo así. Algunas veces no me presto atención, pero hubo una vez que me quedé mirándolo, porque nos cruzamos, y eran dos. O sea, por lo menos justo ahí iban dos, luego a lo mejor había más. Y los miré, y la serenidad que tenían, y más estando en Vegas, me hizo creer que de verdad eran seres que cultivaban el espíritu. Puede ser, puede ser. No sé qué hacían en Las Vegas, pero bueno, no sé. Ni idea. Bueno, como era curiosidad random. Pues nada, tío, ha sido un placer. Breve conversación. Menos breve de lo que tenía pensado inicialmente, porque la intención era hablar solo de Aspace, pero lo que te dije, que me parecía interesante hablar contigo ciertos temas, a pesar de que puede que a gente se le genere un poco esta... No ambigüedad, sino despreocupación, ni el punto de vista que tienes un poco, digamos, espiritual de las cosas, que sería llamar a mí, que a mí me encanta personalmente, me parece increíble. Sí, lo digo en serio, porque lo has resumido, en plan, si cuando pasen 60 años, o tengas 80 años, y estás pensando sobre tu vida, ¿vas a estar contento de haberte amargado un día, una semana, un año, por algo? No. ¿Te vas a estar arrepentido de haber desperdiciado ese tiempo, en esa emoción? Porque... A ver, que también hay... O sea, que hay problemas graves, hay problemas leves. Yo lo que me refiero es que al final acaban siendo una tontería la mayoría de las veces. Obviamente, si se te ha muerto el padre, pues no vas a pensar, no me quiero preocupar, que dentro de dos años ya estaré bien. No, obviamente no. Pero eso no es una preocupación. Es un sentimiento que tienes... Sí, hay muchas cosas que acabas enfadándote, o acabas... Sabes que después dices, es que no vale la pena. O sea, al final, el resumen es no vale la pena. O sea, no estoy ganando nada, estoy perdiendo. Pues pasa de ello un poco y ya está. Pero bueno, también... Tampoco es tan fácil... O sea... No es tan fácil que te la... O sea, que todo te sea tan un poco igual. Y tampoco creo que sea tan, 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 tan sano. A veces digo, hostia, pues quizá me tendría que joder un poco más esto. Pero bueno. Tengo mis dudas propias, ¿no? Está bien cuestionarse los sistemas de lo mismo. Sí. No sé, pero sin más. O sea, esto ya es forma de vivir. No sé, el ejemplo es... No sé, si me voy a jugar con amigos a un padre y yo he visto a la pelota afuera y ellos lo has visto dentro y ellos dicen que ha ido dentro a mí, me da igual, ¿sabes? O sea, lo miro y digo, yo quiero ganar. Sí, porque me gusta ganar cuando voy a jugar. Al final digo, ¿me compensa el discutirme con un amigo mío por un punto de un partido que después de... Dentro de dos semanas no me voy a acordar ni de ese partido? O sea, no tiene lógica. Entonces yo intento mirar un poco todo con lógica. Igual que, pues las manos, cuando me tildo, ¿sabes? Digo, ¿por qué te tildas con una mano que dentro de una hora no te acordarás ni de esa mano? Entonces, deja de tildarte, pues no te sirve de nada. Pero es mi forma de verlo. Pero también, pues, hay veces que digo, pues quizá si te enfadases con esto, pues... conseguirías otra cosa. Pero bueno, de momento te tiraremos así y ya veremos. En un tiempo volvemos a hablar, a ver cómo va. Sí, a ver, a ver cómo va. Bueno, tío, gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti, señor, por hacerme preguntas. Por interrogarte. Ah, sí. Nada, vamos a... Nada, dime tú, ya que estamos, algún libro así que me recomiendes. ¿Sobre temática? Bueno, si te tuve que decir uno ahora mismo, ven a la mente uno de los últimos. ¿Tu libro preferido? A ver, ya que me has preguntado el mío. No sé si lo has leído, que he dicho yo. El Guardián del Centeno, sí, cuando era joven. De hecho, bueno, te he sonreído por eso justamente. Te diría, uno que ha escrito una persona que no es ni el propio autor, pero es un resumen de sus lecciones, de Naval Ravikant. Ah, Naval, sí, 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 me ha parecido brutal porque sí que me gustan libros tipo Armas de Titanes que creo que está por ahí de Tim Ferriss o el libro de Principios de Ray Dalio que ya trasciende incluso el de Armas de Titanes. Bueno, son diferentes, ¿no? Pero es que este ya te habla como principios, te habla de estructuras sobre las que regir tu vida, ¿sabes? Es como si programaras una máquina en vez de decirle mata a este o mata al otro le das unos patrones sobre los que puede actuar de formas diferentes en situaciones parecidas, o sea, principios básicamente y son brutales porque se nota que este señor literalmente se ha pasado tiempo consigo mismo pensando. Pero lo escribe Naval o no acabo de entenderlo. No lo escribe Naval, no. Lo escribe un tío que es bastante bien, tiene bastante famosete, podcast, formación digital. ¿Cómo se llama? Espérate que lo voy a apuntar. El libro en sí, no os recuerdo cómo se llama. O sea, lo tengo en el libro, pero es que el libro está por casa. Bueno, si no es igual pasámoslo después y ya está. Bueno, lo digo para los que nos escuchen, quizás están interesados. Lo ponemos en referencias, sí. Ya digo que el guardián entre el centeno, la mayoría de gente no le va a gustar el libro porque no trata de nada, así que, pero bueno. Bueno, las cosas tratan siempre de algo, aunque nos transmitan a lo mejor. Se llama El almanaque de... Bueno, es en inglés, ¿no? Talmanakov Novel Provincant. Una guía para la riqueza y la felicidad. Ah, va, ya lo he encontrado. Vale. Guay. Vale, va, pues me lo apunto. Pero bueno, lo tengo muy fresco. En realidad, lo que me ha dicho alguna persona, que no es que exista un libro en sí, ¿sabes? si quieres sacar... También te acuerdas de los más recientes que hayas leído. Eso también siempre acaba siendo normal. Pero bueno. De esas baterías, la mayor parte me han impactado muchísimo, por eso los pongo ahí, por si... O sea, porque si fuera al revés, yo como oyente habría hecho una foto y me habría apostado a buscarlos uno a uno. Entonces, sí. Inspiración indirecta, básicamente. Guay, guay. Bueno, señor, me tengo que ir. Si yo no, yo le hago tarde. Pues nada, vamos hablando. Muchas gracias. Cualquier cosa ya sabes. Ah, bueno, lo de siempre. ¿Dónde te puede encontrar la gente, la escuela y todo eso? Eh, dime, perdón. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Rades sociales, escuela, web? Ah, sí. A mí personalmente en el Twitter porbu1 creo que es. Y en la escuela, pues eso, Poker Evolution en Twitter y ya verás. Sí, aunque no quieras entrar en la escuela, por lo menos síguenos en Twitter que por lo menos te vas a reír. Te vas a reír si te gusta. Si te gusta el mundillo del póker yo creo que eso es divertido por no seguirse a cuenta. Así que bueno, sí, eso, ya está. Y Twitch algunas veces hago de vez en cuando, hago un Twitch. Tengo que centrarme en la constancia con esas cosas, pero bueno, es que cuesta, cuesta. Lo que tienes que dar muchas cosas. Sí, también. O sea, es que sí, sí, pero bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, ahora sí te dejamos ir. Venga, adiós. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.